Viene Rosales con la pelota, le pega, primer palo. Reclamaban una mano los rojos, viene balón desde izquierda, tratar de salir de velocidad. Este es el pase que intenta, desde la derecha viene el cierre de la saga. Viene desde la izquierda este Landín. Landín con la pelota, Landín que deja desde izquierda para Moreira. Moreira en el pase largo desde la banda, trata de entregar el balón desde zona de la saga. Este es el cuadro del municipal que encara. Atención con el pase, allá por derecha viene el centro. La jugada arriba, bien Espinosa para cabecear. David se convierte en la última figura, en el último bastión. Ahí mientras vemos la repetición de la mano que reclamaba el público. Vean, hasta trata de esconderla. Ahí todavía Ávila, no hay ninguna intencionalidad de hacerse del balón con la mano. Viene el tiro de esquina, mientras ya se produce entonces el cambio anunciado por parte de Luis García. Se fue Brandon de León, ingresó Carlos Alvarado. Cabezazo, no llega nadie, remate, gol. Gol, 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 gol. Gol de municipal se estrena oficialmente Luis Landine como goleador del cuadro rojo. Aprovecha la pelota suelta. Le mete un zurdazo el mexicano, la pone en el fondo del arco. 48 minutos de juego. Municipal 1, Iztapa 1, perdón, Siquirala 1. Bueno, qué regalazo le da la defensa. Le hace pase prácticamente en su despeje equivocado, observe. Ahí le rebota, gracias, dice el mexicano, que ahí le hizo dos goles a municipal en aquel 3-4. Cuando se dio una levantada impresionante, el equipo de Malacateco, su ex. Y entonces mete con alma y vida la zurda. Y muy importante para municipal, lo que no se pudo hacer con López. Terminado en el primer tiempo, se hace pronto en el inicio del partido para el periodo final. ¿Cómo se vivió ahí a nivel de cancha en el escenario? Pues las tomas muy elocuentes, Luis, de la algarabía multitudinaria roja. Pues definitivamente, incluso le mete ese sabor, ese, diríamos que momento especial. Ahora hay tarjeta María para el 8, para el jugador del equipo de Siquirala. José Guardia es el jugador que termina amonestado. Pues decía entonces, en el momento de hacer ahí el salto mortal, el mexicano le inyecta eso a toda la afición acá en el estadio Manuel Felipe Carrera. La celebración que se da, el cuerpo técnico también que lo celebra acá con Sebastián Vini, el profesor Horacio Raúl Cordero. Que pues ya llega cuanto antes el gol del empate en este enfrentamiento. Y como pues se mencionaba a Iztapa, empató 1-1 contra Comunicaciones. Y recordar también, porque nos han preguntado, cómo quedó Cobán anoche. 2-1, ganó.